La Copa América ya tiene su nueva novia, es una bidet que anima con toples a la selección de Perú, esto lo destaca Emol. La joven peruana Irina Grandes llamó la atención de su barra durante el partido con Uruguay e inmediatamente fue comparada con Larisa Riquelme. La modelo paraguaya Larisa Riquelme tiene competencia ahora en la Copa América. La joven en Sudáfrica, recordemos que se ganó el apodo de la novia del Mundial, pero ahora no es la única mujer atractiva que anima a la selección mostrando sus atributos físicos. Ahí está en pantalla, estamos viendo esta chica peruana, que es una bidet identificada como Irina Grandes, parece que le hace honor a su apellido. Quedó en toples durante el partido de Perú con Uruguay, según informa un portal peruano. Ella captó obviamente la atención de la prensa al llegar a la barra con una escotada polera estraples. El interés aumentó cuando se atrevía a mostrar aún más a los fotógrafos y a los hinchas. Tras su dosado acto, la Bede fue bautizada inmediatamente como Larisa Peruana. Bueno, Larisa Riquelme también acudirá a ver los partidos de la selección paraguaya y ella dijo que si su país gana el torneo, se va a desnudar en el Estadio Santa Fe.